Hoy recibimos en el sector de tercer nivel las primeras dosis para empezar la cascada de aplicación a todo lo que son los agentes que trabajan en las unidades críticas. Después, en la región completa vamos a distribuir los freezers porque vamos a tener al alcance en cada localidad la aplicación de la vacuna y vamos a ir informando cuando se abran las listas a la comunidad para acudir a colocarse la vacuna. Toda esa información la vamos a ir dando semanalmente. Tenemos hasta ahora la vacuna rusa que es la que llegó, la Sputnik, son dos dosis. Se coloca una el día cero y a los 21 días se repite la segunda dosis. Con respecto al número total, vamos a ir avanzando a medida de que terminemos con el equipo de salud. Después la idea es seguir con seguridad, con las personas con comorbilidades, adultos jóvenes, los mayores de 60, docentes. La lista es amplia. El ministerio cree que en el lapso de estos primeros tres meses del año nuevo vamos a estar colocando 1.200.000 vacunas. No es una vacuna obligatoria, es una vacuna voluntaria que está disponible. Uno empezó a colocarla, la estrategia es pensando en que el sistema de salud son uno de los primeros que están ante la línea de exposición a los pacientes COVID, pero por supuesto que tenemos después seguridad. Hay un montón de gente que viene expuesta y trabajando en todo este proceso. Llegaron 12.000 vacunas que fueron distribuidas en 21 puntos de toda la provincia. Nosotros recibimos este número, que son casi 200, por el número que pasamos de personas que trabajan en unidades críticas. Nosotros venimos trabajando con los directivos del hospital y con la gente de salud y con obviamente el Ministerio de Salud de la provincia en cuanto al número que vamos requiriendo semanalmente. La semana que viene estamos por recibir otra nueva tanda y así hasta llegar a fines de enero. Gracias.